Buenos días, llegaron los resultados del béisbol de la República Dominicana, así como el béisbol de las grandes ligas. Y es que en el día de ayer los Tigres del Licey derrotaron 13 carreras por 5 a las Islas Ibaeñas, mientras que en el Estadio Quiqueya Juan Marichal, los Toros del Este derrotaron 7 carreras por 3 a los Leones del Escogido. Y en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macuris, los Gigantes del Nordeste en Estraín y vencieron 6 carreras por 5 a las Estrellas Orientales. En el béisbol de las grandes ligas, los Arizona Diamondbacks extendieron la serie al mejor de 7, ya que con su victoria de ayer sobre los Phillies de Filadelfia, 5 carreras por 1, decidirán en el día de hoy quién pasa a la Serie Mundial a acompañar a los Rangers de Texas que ayer eliminaron al actual campeón de las Grandes Ligas, los Astros de Houston, con un marcador de 11 carreras por 4. Para el día de hoy, solamente un partido reasignado en el Estadio Francisco Michelli de la Romana, donde las Estrellas Orientales cumplirán su compromiso visitando a los Toros en el partido reasignado del pasado domingo, donde no se pudo jugar debido a la lluvia. Para el día de hoy, también el mejor baloncesto del mundo, la NBA, da apertura a su torneo 2023-2024 con dos partidos, donde los Ángeles Lakers viajan a Denver para enfrentarse a los Nuggets, mientras que los Phoenix Suns van a enfrentarse a visitar a los Golden State Warriors. ¡Gracias! ¡Gracias!